Bueno, imagínate, la ley dice explícitamente, tanto la ley orgánica de procesos electorales como la ley del Tribunal Supremo de Justicia, un recurso contencioso electoral es para ejercerlo impugnando una actuación de un órgano electoral. ¿Qué se impugnó? ¿Qué documento se impugnó? ¿Se impugnó la totalización? ¿Se impugnó la proclamación, la adjudicación? ¿Qué se impugnó? Los venezolanos, nadie sabe qué se impugnó con precisión. Imagínense en el estado de indefensión que estamos, a donde los partidos no le dieron acceso al expediente, donde se irimió semejante juicio, donde se habla de unos expertos internacionales y nacionales y no dicen sus nombres, de dónde salieron. Y los interesados de primero, que son los partidos políticos y los candidatos, ¿por qué no se le permitió estar presente cuando se abrieron las cajas donde están resguardados los instrumentos electorales? Eso es un hecho extremadamente grave. Eso no pasó en el juicio de las elecciones de Brasil, ni en el de México, ni en el de Estados Unidos, nombrados en esa sentencia. En todos esos juicios, las partes tuvieron acceso al expediente, tuvieron sus abogados y todo fue evaluado de cara a los participantes, a los candidatos. En Venezuela eso no ocurrió y es un hecho absolutamente grave. ¿Qué le queda a los venezolanos, nadie sabe? ¿Cómo queda el derecho al voto? Las conclusiones y las opiniones ya de carácter política general, las quiero dejar para debatirlas con mis compañeros de la Plataforma Unitaria Democrática y otras organizaciones políticas y dar una respuesta ante esta sentencia en unidad. ¿Jurídicamente usted tiene alguna calificación? Gracias por ver el video.